Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, vamos ahora con la guía de Darius, ¿vale? Tanto la build como las runas más utilizadas en el meta actual con Darius, ¿sí? Porque se pillan y el que hace cada cosa, ¿vale? Pilla Darius porque al igual que hice con la guía anterior de Fiora, es un campeón top de los más utilizados que hay ahora. Así que bueno, yo creo que a muchos les beneficia. Y bueno, digamos que se empieza con la rama de precisión, conquistador, los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo, otorgando dos acumulaciones, ¿vale? Conquistador. Cuanta más acumulaciones más daño vas haciendo y cuando alcanzas el máximo de acumulaciones, que son 10, ¿vale? Pues te curas un 15% del daño que infliges. Cosa que va muy bien con la curación de la Q, ¿vale? Con el tema del giro de Darius, ¿por qué? Porque te terminas curando una puta salvajada, siempre y cuando tengas el máximo de acumulaciones. Cosa que con Darius es fácil conseguirla. Sinceramente, bastante fácil con el tema de la W y el tema de la E, que le pillas a alguien y le puedes dar dos básicos de E, luego la Q. Es muy rápido. Digamos que es muy fácil conseguir el máximo de acumulaciones de conquistador cuando te enfrentas a alguien, ¿vale? Y más teniendo Summoners como el Flash y el Ghost, ¿vale? El Fantasmal, porque es un Summoner con el que se está jugando con él a full. Ya el tema del TP, como es el que se ha quedado un poco detrás con Darius y ahora es Flash y Fantasmal. Y es que flipáis, no se te escapa ni puto Peter. Y luego os comento por qué es, sobre todo. Luego el Termos Triunfo, ¿vale? Así sin datos y existencia, resta un 12% de vida, perfecto con Darius. ¿Por qué? Porque Darius en el 1 contra 1 es muy bueno. Pero en el 1 contra 2 o contra 3 y tal, aguanta bastante gracias a que la Q... Si tú con la Q, con la cuchilla de la Q, con la giratoria, das a más de un campeón, das a 2 o a 3, pues el porcentaje en el que te curas es mayor. Y encima les aplica más herida grave, más herida, más hemorragia que diga que es la pasiva. Y quieras que no, joder, se nota muchísimo el tema del daño. Y como se cura más, es muy bueno Darius contra varios a la vez, contra varios enemigos a la vez. Por eso sí pide también el Fantasmal, el Summon de Fantasmal, además del Flash. Luego tenemos Leyenda de la Tenacidad. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, que se me olvidó deciros. Cuando matas o existes, te curas. Darius es muy fácil, aunque tú contra 2 y tal, es muy fácil meterle todo a 1 y más reventarle, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la revientas encima te curas. Y entonces es más fácil reventar al otro. Luego vamos con Leyenda de la Tenacidad. ¿Qué es lo que más le jode a Darius? El CC. Todo lo que sea stuns y ralentizaciones, cosas que le paren o le ralenticen y demás, le jode muchísimo a Darius. Por eso se suele pillar estas runas de aquí, ¿vale? Hay gente que se pilla a presteza para tener más velocidad de ataque y aplicar antes las hemorragias de la pasiva. Pero sinceramente y personalmente prefiero mil veces Leyenda de la Tenacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que sea aguantar más contra el CC y restunts y ralentizaciones, o sea, se que duren menos, perfecto. Ahí viene puta madre. ¿Qué te stunean? Pues ese stun dura un poco menos. Ya solo por eso renta muchísimo esta runa, ¿vale? Y luego último esfuerzo. Inflijes un 11% más de daño a los campeones mientras esté por debajo del 60% de vida y más aún si está por el 30% de vida. Perfecta para Darius. Darius ya sabéis que es un campeón que sobrevive muy bien. Tivo campeón que le queda poco de vida es como Yao y derramete la vida. ¡Pum! Y se le llenan casi entera gracias a una buena Q y cosas por el estilo. Pues eso. Además de que es un campo muy fácil, es eso. Si con que sepas tirar buenas Qs y des a los campeones con el filo del hacha giratoria, te curas una putísima salvajada. Lo cual está rotísimo. Así que ¿qué pasa? Que cuando tienes 30% de vida, tienes una buena Q y encima quitas un huevo y ya te curas pues un huevo también. Pero más es más que nada por eso, ¿vale? Porque es un personaje que sobrevive muy bien cuando está bajo de vida. La gente se cree que le va a matar, lo va a matar y no. Porque se termina curando y entonces se revienta el puto otro. Digo más que esto para alargarle las peleas está muy bien. Y cuando se alarga las peleas pues hace más daño. Vale, aquí está lo interesante. ¿Por qué se pillan estas dos? Capa en limbo. Después de lanzar un hechizo invocado en un summoner como el flash o el fantasmal, que es con lo que se suele jugar ahora con él. Obtienes un aumento de velocidad de movimiento que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades. Atravesar unidades es si hay una oleada de minions pues pasa por encima. No te hacen bodyblock. No te chocas con ellos. Directamente es como que eres un fantasma. Ni más ni menos. Y el aumento es un 15-35% de velocidad de movimiento según el enfriamiento del hechizo invocador. Vale, cuanto más largo sea el enfriamiento, más velocidad de movimiento se obtiene. Cosa que está bastante guapa. Pero bueno, digamos que imagínate que tú, alguien se te japa. Tiras el flash y después del flash corres un huevo. Así que a lo mejor tiras el flash y es que no se te escapa ni de coña. Porque luego con el tema de tu W, tu E y demás, pillas al enemigo. Lo que le jodía a Darius es que no tiene movilidad. Es un campeón que no tiene ningún tipo de dash ni de salto. Pero ya solo con capa al enemigo tiras un buen summoner y corres mucho más. Cosa que se agradece mucho. Y luego está celeridad. Todas las bonificaciones de velocidad de movimiento son un 7% más efectivas sobre ti. Y tu velocidad de movimiento aumenta un 1%. Ya de por sí corres un poquito más. Y todo lo que sea beneficiarte y correr más. Digamos que gracias a esta runa corres aún más. Esas bonificaciones aumentan. Por eso mismo se juega con el summoner fantasma del Ghost. Porque junto con celeridad, con la runa esta, corres una puta salvajada. Es bestial, pero bestial. Más capa del limbo que encima te da más velocidad de movimiento cuando haces un summoner. Pues imagínate el fantasmal más el efecto de capa al limbo más el efecto de la celeridad. No se te deja para nadie. Y luego ya entre que ralentizas con la W y pillas con la E y demás. Digamos que revientas a cualquiera. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque te ayuda. Una, a pillar a alguien y que no se te deja para ni de coña. Y dos, a que te blanquean en línea. Gracias a que tienes un summoner también con el que corres un huevo más y demás. Pues te deja para. Así que se puede usar de manera defensiva como agresiva. Por eso mismo van de la manita. Estas dos runas van perfectas con él. Y luego ya velocidad de ataque. Para meter el tema de cuanto más rápido ataque mejor. Y antes meter las hemorragias. Lo de la pasiva. Y luego fuerza atable para hacer más daño. Y armadura si te toca D. Si te toca contra muchos APs. Pues pillate a Residencia Mágica. Si no te pillas armadura. Ni más ni menos. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos con los objetos principales de Darius. Los iniciales son. Espada de Doran. ¿Vale? Y Potti. Sí que es verdad que si ves. Que te ha salido un top. Que te va a pokear mucho. Como una Queen de Adecido y tal. Bueno. Una Queen. Que es un tirador. O una Vayne por ejemplo. Que sí que es verdad que Nerling. Te puede estar tocando mucho las pelotas. Y pokeando de continuo. Si os pasa eso. Pues os pilláis un escudo de Doran. Para bloquear un poco el daño. Y regeneraros más vida. Si no. Pues os pilláis la espadita de Doran. ¿Vale? Una Potti. Y el Totem Guardian. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar. Porque el Totem Guardian. Cuando vas top. Con campeones top. Es el guard que se suele mantener. ¿Vale? Es de las únicas líneas. En las que no se suele cambiar el guard. Que sí que es verdad. Que hay gente que se pilla luego. A lo mejor. Visión de Gena modificado. Incluso gente en el oráculo. Pero vamos. Yo cuando voy top. Suelo dejarme. Suelo mantener el tema del guard amarillo. Y aquí está la build principal con Darius. Se suele empezar con botas. Así nos coñas. De primeras casi que se pilla las botas. A ver. Si tienes muchísimo oro. Pues a lo mejor te renta más. Píllate un bacteriófago. Más las botitas chiquititas. O no. O algo por el estilo. Pero vamos. Se suele pillar la bota de primera. Porque lo que necesitas es algo de movilidad. Y Darius una vez te pilla. Como te pille con la E. Ya a la hora de escaparte. Si te escapas estás jodido. ¿Vale? Eso sí. Te escapas. Claro. Que si no te revienta el ordo. Por eso mismo. Esa movilidad le viene bien. Pero ya no es solo eso. Sino que es también para aguantar. Pensad que sí. Se cura con la cuya. Esa mierda. Pero en early game. Just al empezar la partida. Y los inicios de la partida. Digamos que estás. Puedes llegar a estar un poquito jodido. Y bloquear un 12% el daño. Es ataque básico. Puede venirte bastante bien. También dependiendo de contra quién te toque. Pero bueno. Si te toca un bocador. Te pillas esto sí o sí. Pero vamos. De primer ítem. Se suele pillar las Tami Ninjas. Es contra D. Si por algún casual. Te toca una P. Siempre puedes optar por las botas de Mercurio. Estas de aquí. Pero vamos. Sinceramente. Renta más las Tami Ninjas. Luego he puesto estos dos ítems. Porque se pilla la Forza Trinidad. Como segundo ítem. Pero bueno. Ya sabéis que la Forza Trinidad. Se crea junto con Bateriófago. Brillo. Y al aguijón. Pues de entre estos tres. De aquí. Se suele empezar con Bateriófago. Porque esa velocidad que te da. Lo que hace Bateriófago. A ver si me sale el texto. Es que se buguea a mazo tío. Tengo que mover el ítem. Porque si no se buguea. Vida, daño. Y los ataques básicos. Otorgan mitad de velocidad de movimiento. Durante dos segundos. ¿Vale? Y los asesinatos. 60. Quieras que no. Corres más. Gracias a esto. Ya solo por esto. Renta muchísimo. Porque como os dije antes. Darius no tiene movilidad. No tiene ningún tipo de edad. Ni de salto. Ni pollas. Así que el Bateriófago. Tú das un básico. Una Q. O lo que sea. Y ya corres un bastante más. Bueno. Un básico que diga. No una Q. Solo con un básico. Corres bastante. Y con que pillas con la A1. Le metas la W. Ya tienes el tema de Bateriófago. Y entonces es más fácil. Digamos. Seguirle. Que no se te escape. O incluso. Yo que sé. Escapar. Si lo que quieres. Lo que quieres. Luego digamos. Que se pilla el brillo. ¿Vale? Cuando lanzas una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Que hace más daño. Cosa que se nota bastante. Por ejemplo. Estás en una pelea. Tiras una simple W. Para ralentizar. Y das un básico. Y ya solo eso. Quita muchísimo. Le coges con la A. Y le das un básico. Ese básico se potencia. Y tiene un enfriamiento. De 1,5 segundos. Que es muy poco. Así que cuando tú tiras. Una habilidad. El siguiente ataque básico. Es más fuerte. Y pasados 1,5 segundos. Y tiras una habilidad. Y das otro básico. Vuelves a dar un básico de la hostia. Así que digamos. Que cuando te enfrentas. En cualquier pelea. Sueles tirar varias habilidades. Y brillos. Pues sueles dar 2 o 3 básicos. Con el daño del brillo. Y creas que no. Se potencia bastante ese daño. ¿Vale? Y después ya. Pues terminamos con el ítem de fuerza de trinidad. Que es esta de aquí. Que lo que te da es. Vida. Mana. Daño. Velocidad de ataque. Reducción de enfriamiento. 20% además. Que es bastante. Así tienes ante las habilidades. Y 5% de velocidad de movimiento. Que es el que le viene muy bien. Cuanto más corra Darius. Mejor. Ya con el ghost. Y la velocidad de movimiento. Que te da esta mierda. Y la pasiva de rabia. Que es la de batiriófago. Que os he leído antes. Ya corres un montón. Das un básico y corres muchísimo. Y luego está la otra pasiva. Que es la que os he contado. La de brillo. Que es ojo encantada. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Hace más daño. ¿Vale? Ni más ni más. Calibrador de esterac. ¿Vale? Como tercer ítem. Te da mucha vida. Obtienes un 50% del daño de ataque básico. Como daño de ataque adicional. Perfecto. ¿Vale? Y este suele ser el típico ítem. Que se pilla en aquellos. Los personajes que son off tanks. ¿Vale? Los personajes que son daño a D. Pero que a la par son un poquito tanques. Que aguantan un poquito y tal. Pero hacen mucho daño. Pues Jax por ejemplo. También le va bastante bien este ítem. A Fiora también. Por ejemplo. Y bueno. Pasiva. Salvavidas. Al recibir 400.800 de daño. Se pone el nivel en un margen de 5 segundos. Al tienes un escudo. Ese escudo se va yendo. Y ese escudo digamos. Que bueno. Pues. Reduces un poco el daño que te hacen. Lo bueno es que cuando se activa ese ítem. Aparece furias terac. Cuando el salvavidas se activa. Tu tamaño y tu fuerza aumentan. Y la verdad es que aumentan bastante. Digamos que te hacen más grande. Y ahí haces más daño. Y consigues un 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad es lo que os comenté antes. ¿Vale? La tenacidad es todo aquello que reduce las ralentizaciones. Los stuns. Todo eso que te para y te moviliza. Y te toca las pelotas. Porque te hace correr menos. Pues digamos que se reduce. Así que imaginaos todo lo que os he ido contando. Más la tenacidad. Que te stunen y tal. Bueno. Pues el stun se te quita antes. Y a lo mejor gracias a eso. Consigues pillar a alguien o escaparte. De ahí se suele pillar rostro espiritual. ¿Vale? Este ítem. ¿Por qué se pilla? Por la pasiva. ¿Vale? En sí te da vida. Resistencia mágica. Si hago un AP en el otro equipo. Renta bastante más. Si no hay ningún AP en el otro equipo. Pues 55 resistencia mágica. Como que no haces nada con ello. Pero bueno. Más que nada se pilla por la pasiva. Reglación de vida. Reducción de frenamiento. Perfecto. Ya sería un 30%. Así que quieras que no. El máximo son 40. Para quien no lo sepa. Y la pasiva. Aumenta un 30% toda curación recibida. Esto está muy roto. ¿Por qué? Una. Por el conquistador. Que con el máximo de acumulaciones nos curamos un huevo. Y dos. Por la Q. Tú cuando. Como os he comentado. Cuando tiras la Q y das con la hoja de la cuchilla. Te curas un huevo. Pues gracias a esto. Te curas un 30% más de la curación. Te caras. Y ya. Si. Con suerte. Tienes un support. ¿Vale? En tu equipo. Como una Soraka. Una Nami. O algo así. Que te cure. Esa curación también se aumenta. Así que digamos. Que le saca más partido. Desde luego. Si hay una Soraka. Una Nami. O algún support. O una Yumi. Que te cure. En tu equipo. Píllate rostro espiritual. Con Dario. Sí o sí. Porque ya no es solo que te cures. Gracias a conquistador. Un poco más. O al tema de la Q. Sino que encima. Cuando te curas el personaje. El support. Te curas más. Y armadura. ¿Vale? Esto está muy bien. Porque cuando te mueves. Vas acumulando impulso. Y con el máximo de acumulaciones. Pues bueno. Corres un huevo más. Y lo bueno es que el impulso decrece. Al estar bajo los efectos de aturimiento. Bueno. Eso cuando te aturden. O te inmovilizan. Pues los efectos de ese impulso. Pues decrecen. Pero digamos que cada vez corres más. Cuando tienes el máximo de acumulaciones. Corres un huevo. Y cuando tienes el máximo de acumulaciones. Das un básico. ¿Vale? Y digamos que utilizas todas esas acumulaciones. Para dar un básico de la hostia. Más fuerte. Y encima. Si el atacante des cuerpo a cuerpo. También lo ralentizas. Que son un segundo. Un 50%. Pero coño. Viene muy bien. Si juntas. Coraza del muerto. La ralentización de ese básico. Con la ralentización del básico. De la W. Creas que no es como doble ralentización. Entonces te da más tiempo. A meterle más cargas de la pasiva de morragia. Y etc. Y luego ya estamos. Maya espinas. Vida armadura. Y este ítem sí que está hecho contra ADs. Sobre todo contra tiradores. Pero bueno. Está hecho contra personajes que se han dañado AD. Recibe un ataque básico. Devuelves daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional. Más 25. Inflige heridas graves al ataque durante 3 segundos. Vale. Digamos que si una. Si un. Yo que sé. Una. Ve. Te da un básico. Cuando te da el básico. Parte de ese daño se lo come ella. Vale. Ni más ni menos. Digamos que el básico en sí te lo comes. Pero también le devuelves un poco de daño. Digamos que ella te ataca y se hace daño a ella misma. Ni más ni menos. Y que son las heridas graves. Para quien no sepa lo que son las heridas graves. La alarma. Sorry. Se me olvidó quitarla. Para quien no sepa lo que son las heridas graves. Digamos que. Es todo aquello que disminuye las curaciones. O sea. Si tú le metes esas heridas graves. Si tú le das un básico a una Vayne. O yo que sé. A una Soraka. O lo que coño sea. A cualquier campeón. Toda curación. Que reciba ese campeón. Se disminuye. Si un support le cura. Le cura menos. Que ese campeón tiene la sanguinaria y se cura con básico. Se cura menos. Que es un gun plan y tiene la naranja y se la come. Se cura menos. Vale. Toda curación se reduce. Y lo bueno es que luego tiene la pasiva de acero frío. Cuando recibes ataques básicos. Reduces un 15% la velocidad de ataque del atacante. Vale. Durante un segundo solo. Pero imagínate contra una DC. Una Kidling. Que te está dando de continuo. Pues entonces ya. Casi de continuo. Como te ataca de continuo. Tiene un 15% de velocidad menos. Ya solo eso. Renta bastante. Vale. Y esto pasa pues con cualquier tipo de AD. También a ver. Con Rengar. Con Talon. No se nota tanto a lo mejor. Como con una Kidling. Que es una DC. Que está tirándote básicos todo el rato. Pero aún así se nota. ¿Qué pasa? Si el equipo enemigo por algún casual. Son todo APs. O te han salido 4 APs en el otro equipo. O 3 APs. Que suele pasar. Y el ADC del otro equipo. Va a 0.8. Y no te hace una mierda. Pues siempre puedes optar por quitarte este ítem. Y pillarte este. Por ejemplo. Que es Fauci de Malmortius. Que lo que hace es que te da. Es como. El Calibrador de Esterac. Vale. Pero para los APs. Vale. Te da casi lo mismo. O tienes un escudo. Para el daño mágico. Te da resistencia mágica. Y luego digo más. Que cuando se activa ese escudo. Es como lo que os comenté. El Calibrador de Esterac. Pues obtienes. Daño de ataque. Suscción de hechizo. Que es como el robo de vida. Pero con habilidades. O sea. Sé que con la Q te curas aún más. Y 10% robo de vida. Así que oye. No está del todo mal. Pero eso sí te toca contra mucho AP. Si los Hades no te están jodiendo mucho. Y te están jodiendo. Tanto Hades como APs y tal. Siempre puedes pierde el Ángel de la Guarda. ¿Por qué? Porque te da daño armadura. Pero cuando te matan revives. Quieras que no. Le puedes sacar bastante partida a esto. O si en el equipo enemigo. Hay mucho tanque. Píllate este ítem. Vale. Yo a lo mejor. En vez de pillarme malla espina. Si hay mucho tanque en el otro equipo. Te pillas esto. ¿Por qué? Vida, daño, reducción de enfriamiento. 20%. Ya tendríamos 40% de enfriamiento. Incluso 50. Pero el máximo son 40. Así que. Y la pasiva. Al infligir daño físico a un campeón enemigo. La cuchilla y reducirle su armadura un 4% durante 6 segundos. Y se acumula un máximo 6 veces. Hasta llegar a un 24%. Digamos que contra tanques. Pues tú le vas dando tal. Y le vas reduciendo el porcentaje de armadura. Eso significa. A ver. Todo tanque tiene mucha armadura. Pues si le disminuye la armadura. Tus básicos y tu daño AD. Hace más daño. Ni más ni menos. Así que esto es por si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si no tiene mucho tanque no te pides el cuchilla negra. Si tiene mucho tanque sí. O si te ha tocado contra un tanque en línea. Incluso te lo puedes llegar a pillar de primer ítem. ¿Vale? No es ninguna tontería. Pero a mí me suele gustar más la trinidad. Como primer ítem y más con daños. Pero bueno. Y luego infligir daño. Otro con 20% de velocidad de movimiento. Digamos que la pasiva es la misma que la trinidad. La del bacteriófago. Por eso mismo. Esas pasivas como son únicas no se suman. Pero bueno. Aún así sigue rentando. Ya solo por lo de reducir la armadura a renta. Pero bueno. Como os dije antes. Esta es la build más utilizada. Luego teníamos objetos como baile de la muerte. Que la voy a resumir ya un poco. Es para curarte bastante más. ¿Vale? Con el tema de la Q. Y pues. Por el conquistador. Y lo bueno es que te da efecto de sangrado. Durante 3 segundos. ¿Qué hace efecto de sangrado? Todo daño que te inflinjan. Digamos que si te hacen. Te dan un básico. Y te hacen 100 de daño. Pues en vez de hacerte 100 de daño. Te hacen 70 de daño. Y esos 30 de daño siguientes. Se prolongan. En vez de darte esos. Digamos que. En vez de recibir todo ese daño de una. Lo recibes más lentamente. Y eso te da tiempo. Digamos. Vamos a prolongar un poco la pelea. Y si prolongas la pelea. La probabilidad de que te termines salvando. Curando. Gracias a tus Qs y eso. Pues aumenta. Y gracias a esta mierda. Pues aguantas más en medio de una pelea. Y con Darius. Aguantar más en una pelea. Es tener más Qs. Curarte más. Tocar más las pelotas. Poner más hemorrajes. Y tirar más ultis. Y reventar más hortos. Así que. Este ítem es perfecto. Luego he puesto llama de verdugo. Por si en el equipo enemigo. ¿Ves? Da heridas graves. ¿Vale? Ya se comentó lo que hace. Esto está hecho. Por si en el equipo enemigo. Hay muchos enemigos. Que curen. ¿Vale? O sea. Que se curen. En plan. Si tienen un support que cura de continuo. Y te está tocando las pelotas. Sus curaciones. Pues te pillas llama de verdugo. Si te ha tocado en top. Alguien que se cure mucho a sí mismo. Pues te pillas llama de verdugo. Incluso como primer ítem. ¿Vale? Y entonces le jodes a lo bestia. Que te toca un Renekton y tal. Y ves que se está curando mucho con las Qs. Una llama de verdugo. No está nada mal de primer ítem. Y luego ya pues. Si vienes con la will normal. Pero bueno. Y luego el arco este. Es la evolución. Digamos. ¿Vale? Después de esto. Te pillas el arco. Y te da penetración de armadura. Y te da también lo que hemos hablado. Que es el. La mierda de esta. Espérate. Las heridas graves. Que para. Pues eso. Minimizar la curación del enemigo. Pero bueno. Esta es la will principal. En el orden correcto. Pero como ya os he comentado. Ahí. Se puede ir cambiando de ítem. Dependiendo de si es contra un tanque. De si prefieres. Si te hace mucho focus. Y prefieres revivir. Pues ángel de las guardas. Si te toca mucho AP. Pues. Faucer en el Malmortius. Etc. Etc. ¿Vale? Así que nada chicos. Espero que la guía os haya rentado mucho. Siento que se me queda un poco larga. Pero bueno. Para explicar el tema de los objetos. Pues. Para explicarlo bien. Pues me explaya un poco. Sorry. Pero nada. Un placer chicos. Y hasta el siguiente.